El pasado martes se publicó en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz la autorización por parte del Congreso para suscribir el convenio por el cual se restituye el Servicio Público de Tránsito y Vialidad al Ayuntamiento de Veracruz. Hay que recordar que el objeto primordial de esta nueva función a cargo del municipio es proteger la integridad de los miles de veracruzanos que caminamos o transitamos a diario en algún vehículo por la ciudad, lo que implica asumir la responsabilidad y el compromiso de realizar acciones que contribuyen a facilitar la convivencia vial, la seguridad en el tránsito y la reducción de accidentes. Estoy totalmente convencido que desde el Ayuntamiento de Veracruz lo lograremos. Estamos cansados de aquella imagen del oficial de tránsito corrupto y es uno de los temas que queremos cambiar con esta nueva corporación. Por ello, el día de hoy presentamos la convocatoria para invitar a mujeres y hombres responsables y honestos a participar en el proceso de selección y capacitación para formar parte de la nueva Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Veracruz. Veracruz. ¿De quién?